suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona así está el panorama para xavi referente al partido que tenemos el 4 de enero contra las palmas muy importante vamos a por ello así está el panorama para xavi en las palmas el técnico de terraza vuelve al trabajo este viernes con el partido en el estadio de gran canaria del próximo día 4 de enero en el horizonte regresa al barça tras el parón navideño con un objetivo único y indivisible el partido del día 4 de enero a las 9 y media de la noche hora nacional ante la unión deportiva las palmas en el estadio de gran canaria después de terminar el año con sensaciones amargas con un triunfo raspado ante el colista de almería y con esas dos derrotas dolorosas ante el girona y sobre todo ante el amberes en champions xavi el staff confían en hacer un reset y volver a los orígenes y a la regularidad y fiabilidad el cuadro azulgrana vuelve al tajo con la gran novedad de vito roque el brasileño recién aterrizado en la ciudad condal se vestirán de corto por primera vez para ejercitarse con sus nuevos compañeros todos son muy buenos pero tengo muchas ganas de jugar con robert levandowski y claro también con rafinha cumpliré un sueño ha comentado el atacante mineiro en una entrevista para el club yo sinceramente aquí no veo a levandowski jugando con vito roque es que es prácticamente imposible en mi opinión que levandowski sea titular junto con con vito roque es más el barça yo no recuerdo nunca que el barça ha jugado ha jugado con dos puntas yo viendo al barça más de 30 años y no recuerdo que el barça haya jugado con dos puntas nunca siempre hemos jugado en la época de romario corromario la época de ronaldo nazario corronaldo patrick kleyber eto david díaz suárez si al barça siempre ha jugado con un solo punta nunca ha jugado con dos puntos yo creo que que aquí vito roque pues obviamente pues peca de de inocente porque el chaval tiene tiene solo 18 años y esa gran ilusión pues pero es que no lo veo es que aquí está la cosa clara o va a jugar vito roque titular y va a mandar a levandowski en el banquillo o va a seguir levandowski jugando y vito roque será suplente eso sí xavi tiene y debe tener la personalidad porque ya lo ha dicho en la rueda de prensa de sentar a levandowski si sigue con esta mala racha o sea si levandowski sigue sin marcar goles tiene que dar la oportunidad a vito roque de jugar de titular eso lo tengo clarísimo seguimos roque la gran novedad junto a roque el grueso de la primera plantilla estará en la ciudad esportiva joan gamper para xavi y su staff empezar con buen pie el 2024 es de vital importancia arrancar con buenas sensaciones y con victoria en una plaza complicada como es las palmas puede catapultar a un equipo que tiene unas primeras semanas de año de aupa supercopa de españa copa de rey partidos decisivos de la liga y con esa eliminatoria contra el nápoles de champions en el horizonte volviendo a su choque ante el cuadro de garcía pimienta una de las revelaciones del curso el segundo equipo que menos encaja de todo el campeonato ojo al partido ojito al partido en gota de las palmas que no va a ser nada fácil para nada xavi tiene confirmadas dos bajas sabe que no podrá contar ni con gabi se pierde toda la temporada como sabemos ni con mark andré terstegen que no estará recuperado hasta mediados de febrero como mínimo ni con pedri la lesión del tiner ceño es más enigmática se sabe que es muscular lo que no está claro es si es si llegará para supercopa de españa en arabia el 11 de enero o habrá que esperar un tiempo más aquí como ya dejan tener los vídeos pues pedri según informan fuentes cercanas al club pues pedri ya está prácticamente o casi prácticamente descartado para el partido supercopa de españa en arabia el 11 de enero lo de pedri ya ya hablado de él en un vídeo ya dije lo que lo que opino sobre el tema pedri está claro que el barça tiene un problema con pedri un problema gordo con este chaval seguimos en el caso de amigo martínez debería ir entrando en estos próximos días se incorporarán en breve al trabajo con el grupo y estará para la supercopa de españa quizás antes para alguno de los dos compromisos previos el de ondarroa se había convertido en un fijo para xavi antes de la lesión muscular ahora vamos con araujo en defensa charrúa a priori está ok si tendrá el entrenador bayesano a su disposición a ronald araujo el charrúa tal y como ha informado medio culé jugó tres partidos con máscara una fractura en el pómulo pero no debería peligrar su presencia para los próximos compromisos no viajó a dalas para tener más descanso ya ha estado con su familia en punta del este uruguay desconectando otra cosa será si xavi considera darle descanso ante las palmas y barbastro para que haya más margen antes de jugarse el primer título en arabia saudí pero a priori está todo ok el resto de la plantilla a priori más que lista para ese duelo ante los pio pio veremos si xavi tira la cantera para completar la convocatoria el barça atletic juega como sabemos el día 3 en casa ojo al partido del 4 de enero contra las palmas garcía pimienta lo está haciendo muy bien y no va a ser nada fácil ese partido que tenemos contra el equipo canario es más si el barça gana y ojalá ganemos ese partido vamos a tener la moral bien alta para los siguientes partidos sobre todo a la supercopa de españa de arabia del 11 de enero pero si el barça pincha empata o pierde ojito que puede haber cambios hasta del banquillo así que yo diría que es el partido más importante del nuevo año porque va a determinar el futuro de nuestro barcelona para todo el nuevo año 2024 y ahora si vamos con el temazo principal bombazo de última hora el barça acaba de atar el fichaje de nuevo kilian mbappé y se va a hacer mediante trueque bomba incluido se trata de nada más y nada menos que del crack inglés de tan sólo 22 años de edad que todavía juega en el getafe de iso greenwood una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente atado el fichaje de mayson greenwood y el jugador que va a entrar como trueque para abaratar la operación del fichaje de greenwood pues barcelona es nada más y nada menos que orio romeo como sabemos el presidente del getafe ángel torres ya ha dicho públicamente que quieren fichar a orio romeo en el próximo mes de enero a mí sinceramente me parece una gestión brutal el barça sale claramente ganando con esta pedazo de operación y además greenwood la está rompiendo en la liga hay mucha propaganda de jude bellingham pero los datos en las estadísticas de este chaval es que son extraordinarias estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias por esa barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos